¿Y la pregunta no debería ser también cómo hacer que todos tengan las mismas oportunidades de participar y las mismas oportunidades de generar esa riqueza, que es algo que en Chile hoy no existe? Es que fíjate, yo pienso que la idea de las mismas, no, porque tú puedes tener las mismas oportunidades de generar cero riqueza. Por ejemplo, tienes educación pésima para todo el mundo, para el 100% de los estudiantes. Entonces tú tienes las mismas oportunidades de generar riqueza, pero vas a generar nada porque la educación es pésima. Yo creo que tú deberías tener las mejores oportunidades posibles para todo el mundo. O sea, puede haber algunos andando en patines, como decía el ministro Sigrid, pero en lugar de bajarlo, ojalá que anden en cohetes, ¿te fijas? Y los que están abajo andando más lento, ojalá se suban a los patines, y el día de mañana se suban al cohetes. Aunque esas brechas nunca se cierren, aunque sigan, no se cierren nunca. ¿No es un problema eso? Para mí no, porque yo no, te fijas, ¿por qué me va a molestar a mí que al vecino le está yendo bien, o mejor que a mí si a mí me está yendo bien? Si tengo un sistema que a los dos nos beneficia, nos está sacando hacia arriba, que él ande un poco más rápido que yo, ¿por qué me va a perjudicar? ¿Prefierre un sistema que nos deje a los dos igual sin poder salir adelante? ¿Es justo que un niño, porque nazca en un determinado barrio o en una determinada familia, tenga muchísimas más probabilidades de que le vaya bien o de salir adelante que un niño porque nace en otra familia o en otro barrio? Yo te lo voy a plantear de otra manera. ¿Es justo que padres que han nacido en condiciones muy difíciles, por ejemplo, y que lograron salir adelante en su vida, porque hay muchos de esos ejemplos en Chile, que no tengan el derecho a transferirle la mejor educación que puedan a sus hijos? ¡Finsame! Yo no sé si la justicia es el concepto que necesitamos. Es lo que tú planteas, un escenario indeseable, que todos queremos mejorar. Real, además. Pero es culpa, es real, pero es culpa de los padres que están en el barrio al lado o en la comuna de al lado, que su abuelo o ellos lograron salir adelante con mucho esfuerzo y que les pueden dar una mejor educación, una mejor oportunidad a sus hijos. ¿Es culpa de ellos? ¿Habría que quitarles a ellos la oportunidad de darles a sus hijos su mejor destino o mejores posibilidades que las que ellos mismos tuvieron? A mí me parece que eso sería un poco cruel también. Entonces, yo creo que tenemos que preocuparnos de los que les falta, ayudarlos con todo lo que podamos, pero no poniendo el acento en cómo bajar a los que ya les está yendo bien. Yo creo que tenemos que ver cómo ayudarlos independientes de qué tan bien les está yendo a otros. Entonces, así todos vamos para arriba. Aunque no vayamos a la misma instancia, te fijas, o en el mismo nivel. Pero lo importante es que todos progrecemos. Y el día de mañana, probablemente, el que está acá se ha podido progresar. Ahora, sus hijos, porque nadie tiene nada asegurado en la vida, van a estar más arriba y el estudio moviliza a ser de su movilidad social que prueban esto. Que el que tuvo todas las oportunidades y probablemente bajó. La famosa regresión a la media. Claro, pero el punto en Chile es que gran parte sí está asegurado. O sea, un niño que nace dentro de un segmento socioeconómico alto tiene altas probabilidades de mantenerse en ese segmento socioeconómico alto, más allá de sus méritos, más allá de su talento y de su esfuerzo. Y al revés, ocurre más o menos lo mismo. Por cierto, hay excepciones. Pero la regla general es aquella, es que las brechas se mantienen. Sí, pero fíjate que la regla general, cito el estudio, el famoso estudio del profesor Claudio Zappelli, y yo lo he citado varias veces, que me parece un estudio muy interesante, en que te prueba que la desigualdad entre generaciones en Chile ha ido disminuyendo de manera, pero, sustancial. O sea, ha sido una cosa muy importante. Que no se refleja en el Gini, si tú lo miras, en términos agregados, necesariamente. O sea, ha caído un poco el Gini, pero no mucho. Porque no se está midiendo por los cortes, por las distintas generaciones. La generación mía, por ejemplo, nuestra, tiene mucho menos desigualdad de oportunidades de ingreso y todo que la generación de nuestros padres, por ejemplo. Y entonces ha habido un progreso importante en ese sentido. Entonces, y tenemos que seguir avanzando así. Ahora, si tú logras una situación en tu vida en que tú le puedes dar cierta oportunidad a tus hijos, que es lo que cualquier padre desea, darle la mejor oportunidad a sus hijos que pueda darle, y eso le garantiza hasta cierto punto, nadie tiene la garantía absoluta de que ojalá llegaron a un nivel en el cual no van a volver a caer, yo creo que es un motivo para celebrar en una sociedad. Porque lo peor que te puede pasar es tener una sociedad donde todos están en una especie de limbo, en que cualquier problema y todo vuelve a caer. Y eso es lo que no queremos. Queremos que ojalá todo el mundo salga hacia arriba y nunca más vuelva a caer. Correcto. Y es un motivo también para celebrar que en una sociedad las brechas socioeconómicas estén en gran medida marcadas por el lugar donde nació ese niño, más allá, más que por su talento, más que por su esfuerzo, más que por sus méritos personales. Es que todo mi punto es que al final la forma en cómo tú resuelves ese problema es a través del mismo mecanismo que permitió que los que ya están arriba hayan llegado arriba. Si tú tienes instituciones que te garantizan la libertad en general de emprender, incentivan la creación, la inversión, todo lo demás, vas a ir teniendo cada vez mayores salarios, mayores ingresos, todo lo demás. En fin, eso los padres van a poder darse el lujo, darle mejor educación a sus hijos. Y eso se va a dar a todo nivel ahora. También necesitas políticas públicas para ayudar a los que no han logrado participar de este proceso. Y tienes que hacerlas eficientes y todo lo demás para que todo el mundo salte. Y obviamente que lo triste para uno no es necesariamente que haya unos que le está yendo bien, insisto en ese punto. Yo alegro que a la gente le vaya bien. Lo triste para uno es que haya gente que todavía tienen que subirse a ese carro. Y ese es el desafío, por otro lado, que nosotros tenemos que resolver. Pero yo no pondría el acento en el que ya está ahí y decir, mira, me va rabia que a él le esté yendo bien. No, feliz que le vaya bien, pero veamos cómo resolver este problema.